Vamos a seguir con una obra mexicana de un autor contemporáneo. Es una obra real que tiene un sabor arcaico. El poema es del poeta español Gómez Matríguez del siglo XV y el opositor es Federico Ibarra, una dama querida cubierta. El corazón se me fue donde nuestro culto viví, que luego nos prosigui al mundo que vos vive, que no corrompose en casa, al mucho que vos cubriese, a que el nuestro hombre llamático que nos reconociese. La, 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 la! Debe mangos se mostrara vuestra gracia y gentil aire que cubrí con muerto un aire, todo manifestará. Concibieron mis celosas, en vueltas transformaciones, a yaceros en los cristalos, donde mi corazón, el corazón se me fue, donde nuestro mundo viví, el nuevo más proximal, al punto que nos pide, que no nos acercó, por mucho que nos cumpliese, aquel que nos prometió, que no vos reconociese. La, 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 la... ¡Bravo! Gracias.